chicos hemos llegado a El Chaltén como pueden ver ahí está el pueblo el viaje fue aproximadamente 2 horas 40 minutos y bueno ya listo para ir al hotel y mañana si Dios quiere y nos hace buen clima poder ir a ver las montañas y subir a la Laguna de los Tres así que vamos vamos a cenar el hotel nos recomendó venir aquí a Hony Kenk Fonda Patagónica así que vamos a ver qué tal bueno este es el menú todos estos precios están en pesos argentinos y la verdad es que nos salió súper económico con el cambio de la calle ahí Steven se pidió un plato de cordero y yo un crepe de espinaca con queso y una salsa Steven que tal está muy rico bien y este vino el litro cuesta 5 dólares como pueden ver mi crepe es súper grande me costó 9 dólares y estaba deliciosa en serio me encantó chicos estamos en la habitación número 9 del hotel del lago a la les voy a enseñar nuestra habitación aquí está para poner la maleta la calefacción para colgar los sacos un asiento la ventana para ver el pueblo la cama toallas el armario más almohadas y colchas si necesitamos y bueno les voy a enseñar el baño este es el baño la ducha y el servicio esta es la ducha y bueno esta es nuestra habitación esta es la área de estar súper bonita chicos me olvidé de grabar el desayuno se lo grabo mañana bueno ahí están y esa es la parte de la recepción este es el restaurante La Tapera Restobar como pueden ver hay una fila gigante para entrar parece que nosotros llegamos a la hora indicada y bueno ahí se siguen viendo el pájaro por eso estamos en un nuevo restaurante la verdad es que nos ha hecho un clima horrible así que hoy lo hemos hecho mucho más tardito vamos a dar una vuelta al pueblo para que ustedes lo puedan conocer por tanto que es muy grande esperando a que mañana nos haga mejor clima para poder subir a Fitzroy en caso de que no nos haga buen clima pues bueno tendremos que regresar en febrero o en enero del próximo año y nada hoy empezamos a este restaurante que nos recomendaron nos parece súper bueno voy a probar este pan que está caliente me parece que es calabaza riquísimo aquí es un bife de chorizo y este bien se pidió un lomo wow que rico estamos en nuestro primer día aquí en el Chalten si son las 8 de la noche salimos a almorzar alrededor de las 6 porque la verdad es que está viviendo todo el día bueno hoy la Pachamama pues no estuvo de nuestro lado no nos acompañó esperamos que mañana nos acompañe no les voy a mentir si estaba un poco frustrada porque hoy es el día que si me voy a acompañar ya que mañana él tiene que trabajar y pero bueno tal vez es un mensaje que me dice que yo mañana lo voy a poder hacer sola espero que sí y nada entonces ahorita nos va a llevar a conocer el pueblo que acá hay muchos perritos de la calle bueno en Chile lo vimos en Argentina lo estamos viendo también pero lo que nos ha sorprendido es que todos están gorditos y es porque la gente los alimenta especialmente en Chile en Argentina me imagino que es lo mismo pero en Chile de hecho preguntamos porque los mismos bien gorditos y nos habían dicho que justamente por el frío si no están gorditos lamentablemente se mueren así que ustedes van a ver casi en todas las casas como hay comida para perros y también un recipiente con agua lo cual me parece muy muy chévere ojalá ojalá ojalá